El expresidente egipcio Osni Mubarak, derroqueado durante una revuelta popular en 2011 y primer dirigente en ser juzgado tras la primavera árabe, ha salido en libertad este viernes por primera vez en seis años, según ha anunciado su abogado. Mubarak ha abandonado el hospital militar en el que ha permanecido recluido para dirigirse a su residencia en Heliopolis, en el Cairo. Mubarak fue detenido en abril de 2011, dos meses después de dejar el cargo y desde entonces había estado en prisión y en un hospital militar bajo una fuerte custodia. El expresidente fue absuelto por la justicia egipcia el pasado 2 de marzo, de forma definitiva, tras ser acusado por la muerte de manifestantes durante las revueltas populares de principios de 2011, que acabaron con más de 30 años de mandato. De acuerdo con la agencia estatal egipcia, el antiguo mandatario todavía tiene que cumplir otra sentencia penitenciaria por malversar fondos destinados a la conservación de monumentos históricos, pero la Fiscalía le ha restado el tiempo que ha cumplido en la cárcel por supuesto homicidio. Mubarak, de 88 años, fue condenado en 2012 a cadena perpetua por conspirar para matar a 239 manifestantes en el marco de la primavera árabe. Un tribunal ordenó la repetición del juicio y en el año 2014 el expresidente logró salir absuelto. Tras el recurso presentado por la Fiscalía, el caso llegó a la máxima instancia de apelaciones de Egipto que absolvió de forma definitiva a Mubarak.